hola amigos que tal aquí tengo una marcha que los 14 años que llevo aquí en mi taller en este rumbo nunca me había tocado es esta marcha de este carrito carrito viejito es un for fiesta 2001 donde el problema es que todo lo de todo lo de aquí todo lo que es este los la armadura los campos todo está bien el bendic este venis es de 23 dientes esta marcha es de la marca nipón denso es japonesa o denso este es de 23 hay una que es bosch de 21 pero me están diciendo que no le queda entonces ya estaba haciendo este vídeo porque ya busqué por todos lados en las repasiones grandes de aquí que yo conozco y está está no hay refacciones lo único que tiene esta marcha dañado es lo que se llama el automático esta pieza que está aquí y si se dan cuenta esto de acá ya se ya se se aisló como que se oxidó y ese es el problema aquí está la otra parte entonces lo que yo hice ahorita estoy haciendo un trabajo tipo pakistán no sé tipo algún país en donde estas piezas de plato o venezuela donde no se consiguen la verdad hay cosas que no la hay y esta pieza no la hay este automático no lo hay es es el único problema que tiene esta marcha el automático se aisló ahorita voy a ver si éste lo voy a limpiar luego lo voy a limpiar estas partes esto esto es lo que hace contacto con estas dos piezas de aquí esto esto se une está este esta lámina de cobre se une con estas dos y es lo que hace que la corriente fluya la corriente que está aquí que llega de la batería el cable grueso cuando cuando le damos marcha ahí en el switch aquí llega una corriente y esta pieza está sube y pega con esta y ya con la corriente nos sale por aquí hacia los campos es lo que no está haciendo ahorita voy a dar una limpieza a ver si queda porque es la única solución ya la busqué no la hay una persona la tiene está en tres mil quinientos pesos la marcha dice que esta persona que conozco de en la calpan que que estas marcha ya tiene años que no las fabrican pero ellos consiguieron unas que eran las hicieron las campanas y todo y las piezas pues si le pusieron piezas de forma más comunes que se puedan conseguir pero la persona que no quiere que no quiere hacer el gasto tan grande entonces voy a ver si queda ya le dije y esto lo que hice fue con un con un desarmador le fue le fui ese dándole por acá por esta parte con cuidado para para no para no romper es esta piste plástico porque esto viene con engargolado y ahorita al ponerlo pues nada más voy a volver a golpear aquí en la orilla para que vuelva a cerrar y algo le pongo un poco de pegamento o algo pero voy a hacer esa voy a hacer este trabajo a ver si funciona ahí estamos amigos pues miren ya este ya limpie la pieza esta ya la limpie con un cúter le limpie esto también también dije esta parte aquí para que esto pues tenga tenga movimiento ya lo limpie aquí está esta parte también está esta tenía una parte más desgastada que es la parte de acá pero afortunadamente pude quitar el ese tornillo aquí trae una especie de trae como un seguro pero lo presioné aquí en el tornillo lo presioné y salió el tornillo traía una pieza como ésta esto esto venía a presión aquí y esto lo saqué y ahora le puse una una tuerca y ya pude voltear el tornillo para que la parte que no está gastada pues quede acá donde va a ser contacto acá el contacto hacia acá en esta orilla y en esta otra así que voy a dar una buena lavada todo y voy a armar y ahorita continuamos pues aquí tengo la marcha aquí tengo la marcha armada amigos miren aquí está la pieza que repare lo que se llama el automático de la marcha y viene ya lo cerré y casi pues mira y ahí se ve y si agarró bien quedó muy fijo quedó muy fijo aquí ya cuando lo cerré todo aquí le pude le le di unos golpes aquí aquí en los cuatro puntos cardinales le di para que ayudara a cerrarlo más así quedó este automático de ford fiesta marca denso es una marcha italiana de 23 dientes primera vez en 14 años que estoy aquí en este lugar que me toca arreglar una marcha de éstas de este carrito ford fiesta ahí también pues yo siento que muy pocos ya hay bien vamos a hacer la prueba aquí está aquí va el positivo y aquí va la señal que viene del switch cuando damos marcha aquí está vamos a unirlas primera vez en mi vida que hago una reparación de este tipo porque afortunadamente pues casi todo aquí en mi país se consiguen las piezas pero éstas y de plano no lo hay así que hay que buscar una solución para ganar unos pesos y ahí quedó ya quedó funcionando y si le va a durar un rato porque si se limpio bien la parte de acá dentro que ya les enseñe y pues el problema de aquí del embobinado todo está bien lo demás de la marcha también de adentro está bien el corta carbón la armadura todo está perfecto el bendix esta pieza ven de qué tamaño es el bendix de 23 dientes pero ya quedó vamos a ver cuánto dura ya le dice al cliente sobre que le vamos a hacer esa reparación y afortunadamente si quedó no puedo decirle cuánto va a durar pero pues yo siento que va a durar un rato verdad pero no sabría decirlo exactamente pero afortunadamente ya quedó ya va a funcionar saludos a todos amigos